Vamos a resolver el problema de las tres circunferencias tangentes exteriormente entre sí, dos a dos. Para ello lo primero que hacemos es construir un triángulo fijamos sus tres vértices, vértice 1, vértice 2, vértice 3 ya hemos construido el triángulo y ahora centrados en el vértice 1, el primer vértice construimos una circunferencia y esta circunferencia centrada en este punto nos dice el programa si queremos ese punto, de acuerdo y el radio que sea igual al semipelímetro del triángulo formado por los tres vértices 1, 2, 3, menos la distancia de los vértices restantes concretamente la distancia entre 2 y 3 en estas condiciones ya creamos la primera circunferencia hacemos algo análogo en el segundo vértice creamos una segunda circunferencia centrada en el vértice 2 de acuerdo, su radio tiene que ser el semipelímetro del triángulo 1, 2, 3, menos la distancia que hay entre los vértices 1 y 3 de acuerdo, con esto ya tenemos una segunda circunferencia y con esto ya terminamos nuestro ejercicio porque observemos que cualquier modificación que queramos hacer de los vértices del triángulo original respeta la tangencia de las circunferencias entre sí 2 a 2 yo voy a aprender toda que la ciega pero las escuelas de la estimula el aminoplat ob gefunden… aménsión número 2 pero yo unăro en la instancia de las circunferencias